Música Con pintacaritas, globoflexia, están informativos, juegos recreativos para niños y adultos, entre otras actividades. Así se celebró por parte del subsistema local de niñez y adolescencia y la red cantonal de actividad física y recreación el Día del Niño y la Niña en el Distrito de Río Nuevo. La actividad se concretó en la comunidad de San Cayetano, donde se hicieron presentes vecinos también. El subsistema lo conforman la Municipalidad, El Pani, Imas y Apa, Casa de la Mujer, MEP y Coder, Urroja, Censinay, Fuerza Pública, Cajacostaricense, Seguro Social, Colpi y otras. En años anteriores esta actividad se realizó en San Gerardo de Rivas, El Carmen de Cajón, Pejiballe, San Isidro del General y San Pedro. La intención del subsistema es organizar estas celebraciones en un distrito diferente cada año.